¿Mamá? ¿Cómo me llamo yo, hijita? ¿Mamá? ¿Cómo me llamo yo? ¿Mamá? ¿Mamá? A ver, Luna. ¿Mamá? ¿Mamá? A ver. ¿Mamá? ¿La nana? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿La nana? ¿Mamá? ¿La nana? ¿Mamá? A ver. ¿La nana? ¡Ay, tan bonita! ¿Cómo me llamo yo? ¿La nana? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿La nana? ¿Mamá me llamo? ¿La nana? ¿Sí? ¿Tú quieres tu mamá? ¿Sí? ¿La nana? Mamá, qué bonito, todo como cantas. ¿La nana? ¿Mamá? La nana. ¿Qué bonita? La nana. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo, hijita? ¿Cómo? Mamá. ¿Mamá? ¿Sí, hijita? Mamá. 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 Ay, tan bonita. Mamá. 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 ¿Qué bonita? Parece que cantar. Mamá. 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 ¿Qué lindo? No.